Bienvenidos a un episodio más de las tres R's. Podemos resetear, renovar, reprogramar nuestro cuerpo y nuestra mente con una invitada muy especial, una guía espiritual, una mujer que ha cultivado su camino espiritual a través de muchas herramientas de budismo, de toltequismo y de otras herramientas de su vida, de su camino, donde ha compartido su sabiduría en talleres, conferencias, su podcast, meditaciones diarias del poder de la intención. Bienvenida. Ella es Nathalie Marcos, especialista en medicina anti-edad y medicina mente-cuerpo, reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres R's, un podcast de Nathalie Marcos. Bienvenida, Roxana. Qué gusto tenerte aquí conmigo en este podcast tan importante que se llama Las Tres R's. ¿Por qué es Las Tres R's? Porque yo considero que siempre podemos remover ciertas cosas que nos incomodan para llegar a la comodidad, como emociones, ciertos alimentos que nos inflaman, ciertos hábitos que no nos alinean con nuestra meta superior. podemos replantear nuestra vida, renovar, renacer. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme, Nathalie. La verdad es que qué gusto estar aquí contigo. Ya te dije que ya te conocía. Me encanta tu trabajo y la verdad es que sí, sigo muchos de tus consejos cercamente. O sea, sí, sí te sigo cerca y me da gusto poder compartir contigo y con tu audiencia. Y cuando hablamos de Las R's, ¿cómo podemos restablecer esa conexión con nosotros, con lo que es la intención? ¿Qué hablas tanto en tu podcast, en tus libros, en todo lo que haces? Pues mira, eso que dices de restablecer y remover es justamente, yo creo que es el inicio de un proceso espiritual. O sea, realmente se trata de entrar en un camino espiritual. Ahorita todavía se oye medio raro y todavía, o sea, pareciera que no porque ya hay un boom después de la pandemia, ¿no? Hay millones y millones de personas que enseñan espiritualidad y todo este tema, pero todavía hay una, siento yo, como que una falla en la comunicación al respecto, ¿no? Todavía está como que, híjole, ser espiritual está, o sea, tienes que vestir de blanco. O sea, pareciera que no, parece que todo lo que te estoy diciendo es como trillado, pero no lo es. O sea, aún hay mucho que hablar ahí, ¿no? Sí, porque la espiritualidad es completamente cotidiana y la espiritualidad a lo que te invita es, oye, conócete, ¿no? O sea, no puedes hacer una sopa de verduras rica o ni siquiera puedes hacer una sopa de verduras si no sabes con qué la tienes que hacer, con qué se hace, cuáles son los ingredientes, ¿no? O sea, tienes que conocerlo, tienes que conocer lo que vas a hacer. Y justo pasa lo mismo con nosotros. O sea, de repente queremos tener como la mejor versión de nosotros y se habla muchísimo de la mejor versión, pero no desde un inicio. Para tener tu mejor versión tienes que conocerte, ¿no? Y para conocerte tienes que atender las tres entidades, mente, cuerpo y alma. No puedes tú tener la mejor versión si trabajas tu cuerpo y tu mente y tu alma la dejas fuera, ¿no? O si trabajas tu cuerpo nada más y tu mente hay más o menos, ¿no? Porque tampoco escoges y eres selectivo con lo que introduces a tu mente, porque así como tú el tema de la alimentación lo tienes peinadísimo, que yo te oigo. Algún día te oí una conferencia que diste del cerebro roto y, bueno, no sabes cómo me ayudó, me ayudó muchísimo toda esa información y es justo eso, ¿no? O sea, es como cuando conoces la naturaleza de tu mente y te das cuenta cómo funciona la mente, te das cuenta que tienes que ser absolutamente selectivo con el alimento que le das, ¿no? A tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Y entonces ahí entiendes esta diferencia entre darles de comer y alimentarlos con amor, ¿no? Si tú les das de comer lo que hay, cuando hay, porque sí, entonces en ese momento pues no puedes pedir como la mejor versión de ti, no puedes pensar que de ahí todo va a funcionar bien porque ni siquiera, ¿no? Ni siquiera estás dándoles lo correcto, no pueden estar alineados. Entonces, este aparte de remover, es justo esto, tener la capacidad de remover desde la creencia que tengo de mí mismo, desde ese autoconcepto para poder abrirme y dejar entrar otras ideas a mi vida que a lo mejor no he oído, que a lo mejor me van a dar miedo, que a lo mejor, ¿no? Y hasta que no remuevas ese autoconcepto, hasta que no te atrevas a desidentificarte de lo que creyas que eres, no vas a poder iniciar un real camino hacia ti misma, ¿no? Porque lo que creías que eres, pues tiene que ver con muchas cosas, con muchas creencias, con muchas identidades, ¿no? Y también con muchos, voy a tocar como un término que no, sí, yo creo que es bastante conocido como bastantes karmas ancestrales, tareas que traes de vida que está ok porque las traes, porque tienes que aprenderlas, pero también tienes que aprender a verlas para poder analizarlas y removerlas, para justo trascenderlas, ¿no? Un karma es un trabajo, es una tarea, es un tengo que aprender eso. Entonces, si no lo remueves, si no lo entiendes, si no lo conoces, no puedes trascenderlo. Entonces, ahí es donde empiezan patrones. Entonces, bueno, es todo un camino enorme y pues tus tres R's van como de la manita, ¿sabes? Nunca había empezado así un podcast, pero ahorita me llegó esa parte. Pues sí, es que sí, yo creo que es lo mismo. Y la espiritualidad es un tema complejo porque uno crees que ser espiritual es no tener dinero, no tener cosas materiales, no tener ganas de comprar, ¿no? Por un lado, o de vestirte como yogui o hacer ayunos prolongados o dejar la proteína animal y entonces no comer nada animal para poder ser un ser conectado con esa espiritualidad o gracia. Platícanos un poquito de esto. Uf, sí, qué buena pregunta, porque mira, sí, sí es un tema que se sigue alineando mucho a eso. A mí hasta la fecha me dicen, sí, va a llegar aquí en la maestra de yoga. Y yo me río porque yo no hago yoga. O sea, no me gusta. Sí hago de repente cuando siento que lo necesito, pero en realidad yo hago más bien ejercicio funcional, algo que tenga que sudar, que lo sienta fuerte, ya sabes, pues medito mucho al día. Claro. Necesito como él fue en la otra parte, ¿no? Pero muchas veces no me despegan de ese estereotipo. O me ven de repente con un cigarro en la mano o me ven en un concierto y me dicen, no como rock. Y a mí me encanta, la verdad es que yo siempre, desde hace 20 años que empecé a compartir, siempre dije, yo voy a ser yo siempre y dispuesta a ser criticada y dispuesta a pasar por lo que tenga que pasar porque si no, no puedo enseñar mi camino. Y si no, no puedo decir cómo lo aprendí o por qué, sí. Y justo abajo de mi nombre, siempre en mi logotipo pongo espiritualidad cotidiana, lo cual quiere decir, justamente todo tiene que ser cotidiano. Tú eres una persona que todos los días te levantas, que todos los días, no sé, trabajas, estás con tus hijos, que todos los días eres, ¿no? Tu espiritualidad viene contigo. No es algo que esté en tu ropa, no es algo que esté en, no sé, lo blanco de tu casa, ¿no? O en las verduras que te estás comiendo. Esa viene contigo, ¿no? Y justamente ese equilibrio entre, por ejemplo, yo siempre les digo, yo hablo duro, ¿no? Y mis alumnos reconocen que hablo duro. O sea, hay veces que si hay sesiones individuales, me dicen, me lo dicen, ¿no? Me dicen, no, pues tan dura como tú. Y sí, sí, hablo duro. Sí, sí. Muchas veces te digo, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si no quieres hacerlo, mejor no vengas, ¿no? Lo digo en súper buen plan, porque es muy común en este camino, de repente ver que hay gente que le ataca la cursitis, ¿no? Y un curso tras otro, tras otro, y las ves durante 10 años y no han aplicado absolutamente nada. Y entonces, regresando a esa pregunta es, no, yo creo que la espiritualidad, justamente, te puedes vestir de blanco, claro. O sea, yo soy trapuda de naturaleza. Yo me vas a ver con trapos, siempre me encanta. Pero no porque sea espiritual, porque me encantan los trapos, ¿no? Puedes vestirte de blanco, claro. Pero también espiritual, puedes vestirte de negro, también. O sea, y puedes, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando entras en un camino espiritual, te das cuenta que conectas con tu corazón. El chiste es ser tú mismo, en tus propios procesos. Respetar tus procesos, respetar los procesos de los demás. No, a mí un día subí un salmón, y no sabes la cantidad de comentarios que cómo me estaba comiendo un salmón, que yo, que pensaron que era vegana, les dije, no, no soy vegana, tal cual la carne roja la dejé hace un rato, y sí me la como si es lo que hay, ¿no? La dejé hace mucho porque mi cuerpo, o sea, porque sí, con la meditación lo que sí tienes es que empiezas a escuchar muy fácil a tu cuerpo y tus necesidades, y vas creciendo con tu conciencia, con tu cuerpo, teniendo esta evolución a como tú vas evolucionando y respetándote a ti mismo, ¿no? Entonces dije, sí, sí, deja la carne roja, pero como pescado, como huevo, como, ¿no? O sea, sí, claro que sí, y fue como todo un tema, y dije, y a lo mejor también deje el pescado algún día, si lo siento dejarlo, si en mi conciencia está dejarlo, si de repente digo, ya no quiero nada, quizás si lo haga, hoy no, hoy lo que sí hago, y hace mucho tiempo, es cada que voy a comer animal, les doy un omahum antes de comérmelo, y es como, gracias, ¿no?, por entregar tu vida para alimentarme a mí. Y eso me parece hermoso, a mí me hace bien, nadie sabe por qué no pongo las manos así, esa es otra, ¿no? O sea, no porque doy meditaciones me voy a poner en oración, cada que me voy a comer, o sea, nadie sabe, yo siempre tengo como esa, gracias, me explico, esa honra por el ser que me estoy, del cual me estoy alimentando, ya está, ¿no? Este, pero sí, se hace mucha falta ese tema de que las personas entiendan, que entendamos que la espiritualidad es completamente cotidiana, y que al contrario, se trata de libertad, se trata de abrirnos, se trata de explorar, ¿no? Y se trata sobre todo de perderle el miedo a seguir los latidos de tu corazón, ¿no? Eso es como, bueno, y sería el paso cinco o seis, porque si, o sea, para llegar ahí, no. A ver, te voy a hablar de un tema delicado. Hoy, el mundo que estamos viviendo, la humanidad, las guerras, el racismo, el antisemitismo, el juicio a los demás, el decidir y aplaudir la muerte de alguien, sea la religión que sea, ¿no? Para mí, la conciencia, la evolución del ser humano es entender que el otro tiene su proceso y su camino y nació con ese karma, tal vez, de ser judío o ser musulmán o ser palestino, y eso le tocó. No, a lo mejor lo decide en otra vida, venir aquí, a sanar, a matar, ok. Pero, la respuesta de la humanidad a eso, ¿no? En donde hoy festejamos, gozamos la muerte de alguien, la violencia, la desigualdad, nos aleja para mí de la espiritualidad. Para mí, la espiritualidad, no, es la práctica de ponerte en el lugar del otro, la empatía, empatar, sin juicio y entender que cada uno tiene aprendizajes, una infancia dura, un proceso complicado en su vida, que no somos nadie para juzgar lo bien que dijiste tú ahorita. A ver, yo siempre hablo de toma lo que esté en mi mano, pero no juzgues mi persona. Si estoy divorciada o no, o si decidí comer carne o no, o comerme un pastel de chocolate, porque la gente me dice, ¿qué se va a comer Natalie? Y toma alcohol. Sí, está imprescindante. Entonces ya no es congruente con lo que dice, ¿no? ¿Quién es 100% congruente para empezar? Y parte de la incongruencia es lo que nos ayuda. O sí puede ser congruente. Yo me fumo un cigarro de vez en cuando. O sea, sí me fumo un cigarro y hasta yo creo que una vez a la semana feliz y le doy tres toquecitos, me mareo y me encanta y lo apago, ¿sabes? Y no me importa si alguien me vio en ese momento y piensa que me fumo diez al día. O sea, yo estoy haciendo mi vida como yo sé que la hago y soy congruente conmigo y eso me da la libertad, que eso me da la libertad para justamente que se aline a tu felicidad. Tú me explico y eso que me estás tocando, el punto que me estás tocando es ahorita, en estos momentos de la vida, creo que es fundamental, aunque no creo, o sea, sí es muy polémico porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo lo que opino de esto es yo creo que todo está en equilibrio, yo creo firmemente en el equilibrio, ¿no? Y en que absolutamente todo pasa para algo y en que todas las almas tenemos cierto camino evolutivo y en que todas las almas tenemos un criterio perso particular, digamos, y un libre abedrío, ¿no? Para continuar cierto camino de conciencia o no, ¿no? Cada ser humano que ahorita está viviendo cualquier tipo de situación está dentro de su proceso, su evolución, su alma, su todo, en el lugar en el que esté, con las personas con las que esté, viviendo lo que está viviendo es su proceso, es completamente respetable, ¿no? Y tenemos que respetar, no solo respetarlo, sino decir, ok, claro que empáticamente somos seres humanos y no nos necesitan decir ten compasión, somos seres compasivos por naturaleza, nos duele ver sufrir a los demás, eso no es algo que, y las personas que ven y parece que no les duele, es porque están todavía muy lastimados, o sea, están muy lastimados y ni siquiera sienten el dolor, pero no porque no les duele, al contrario, tienen tanto dolor que ya no pueden identificar un dolor más, ¿me explico? Es como, pero todos los seres humanos tenemos emociones, sentimientos, somos compasivos, amorosos, todos, entonces, el que estén pasando estas cosas en el mundo, en primer lugar, siempre han pasado, ¿no? Ahorita hay muchos medios, ahorita hay una manera que vuela la información, pero han habido toda la vida, hemos como humanidad pasado por procesos dolorosísimos, destructivísimos, ¿no? A todos los niveles, entonces, yo siempre, bueno, mi postura ante esto es, yo no me voy a poner triste, o sea, no sé, cada que pasa un evento colectivo importante, ¿no? El temblor de hace unos años, o ahorita a Capulón, que es lo que más está, obviamente, evidentemente nos duele, por eso no veo las noticias, no las veo, yo escojo no verlas, porque no está en mi realidad, y en este momento, sé que está sucediendo, pero yo soy hipersensible, yo no veo la tele, hace más de 15 años, pero nada, y la última vez que la vi fue porque vi una película y me impactó tanto una imagen, que dije, no tengo por qué ver esto, o sea, yo no tengo por qué estar llorando por dentro de una semana por algo que no me está pasando, es fuertísimo, ¿no? Entonces, pero sé qué está pasando y lo que decido hacer, yo todas las mañanas, por ejemplo, de 7 a 7 y media doy una meditación, que se llama Meditación Mañanera, en mi Instagram, en live, somos una comunidad grande, que empezamos los días meditando como una sanga, un grupo de despertar, que meditamos poniendo una intención todas las mañanas, y ahí siempre, siempre, al final, hacemos esta parte de Meta Habana, que es esta parte de la meditación en donde, en donde ocupas tu, tu, tu energía y tus respiraciones para mandar amor a la humanidad, a todos los que lo necesiten, y ahí, estoy siendo responsable, ¿no? Cuando fue el Acapulco, evidentemente, toda nuestra, de toda la comunidad, mandábamos luz, estoy siendo mucho más responsable que la persona que está hablando todo el día de eso, que está posteando todo el día de eso, y yo tengo una teoría, si tú estás hablando de eso, llorando, y por eso crees que eres buena persona, o sea, no estoy criticando, porque a veces lo hacemos sin información y es lo que te nace, ¿no? pero lo que estás haciendo es alimentar el miedo, la desesperanza, cada pensamiento que tú decides sostener, cada pensamiento que llega y lo sostienes, cada palabra que dices está, como dice el curso de milagros, está creando vida en algún nivel, entonces tú estás siendo parte de eso, en cambio, si tú de repente dices, ok, ¿está pasando eso? Sí, en la vida pasan esas cosas, ¿no? Eso está en tus ojos, pero hay millones de cosas igual de tristes que también están sucediendo y tú no estás en todas, si te abstraes y regresas a tu vida y te pones feliz, agradecer tu vida y mandas amor, prendes una vela, eso es mucho más responsable, o sea, ¿por qué? Porque uno está elevando la frecuencia colectiva desde tu punto, desde tu capacidad, yo, por ejemplo, que en las meditaciones mañaneras estamos entre 140, 160 personas que nos conectamos todas las mañanas y entonces son 160 corazones mandando amor a un mismo lugar, yo me siento muy bien con eso, ¿no? O en el temblor, por ejemplo, me puse a dar meditaciones gratuitas y una que hice en el parque fueron más de 600 personas, para mí eso, el dinero que le podía haber yo metido a los víveres, se lo metí a pautar mi meditación y cuando vi la cantidad de personas que estábamos en el parque, yo me sentí, en verdad, muy honrada de poder elevar la frecuencia de esa manera, toda la gente que estaba ahí lloraba de sentirse un poco mejor, ¿no? Y para mí nuestro trabajo, tú que estás del otro lado, es eleva las frecuencias, no alimentes a la parte destructiva, porque entonces eres, más allá de que no sirva, estás afectando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una, pues como en muchas cosas. Como cuando cambias la radio, ¿no? Y te sincronizas en otro nivel energético, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú hablas siempre de una intención, ¿no? Suena fácil. Yo siempre pongo una intención en mi día, cómo va a ser mi día, intencionalizo un ejercicio, hago una práctica de yoga y se la dedico a alguien. Para mí es muy fácil lo que es una intención, porque lo llevo trabajando desde los 24 años. ¿Qué es la intención? Gente que no es espiritual o que no entiende la espiritualidad o no le interesa, ¿cuál es el poder de la intención? Mira, exacto, quitemos un poquito la palabra espiritual para que no nos dé miedo a nadie, ¿no? Y una intención es, todos creemos en energía, supongo, ¿no? Al momento de tú, en donde pones atención le das poder, ¿no? Ese es uno de los principios básicos de la meditación. Y en donde tú pongas tu atención, hacia ahí se va a ir tu energía, ¿no? Yo he descubierto que hay millones de lugares hermosos en donde poner nuestra atención. Justamente en este podcast, en Intención del Día, se llama mi podcast, son cuatro minutos de una plática chiquita y una meditación que te ayudan a intencionarte, a alinearte, ¿no? Imagínate diseñar uno diario. Entonces ya te llevo tres años. Entonces de repente fue un día en el que dije, qué bendición de proyecto porque yo, todos los libros, o sea, de todos los lugares en donde me he estado alimentando para poder seguir y seguir y seguir diseñando intenciones distintas. Dices, yo no había, no tenía idea de la cantidad y cantidad de cosas en donde uno puede poner su atención, dirigir su atención que te dan, no que te quitan, ¿no? Entonces, parte de nuestro propósito como seres humanos, o no propósito, parte de nuestro, pues sí, de nuestro camino, tarea, como le quieras llamar, para llegar a la felicidad es justamente dominar a nuestra mente. Por eso la mente, ¿no? Pues lo que es la mente, no sé, almacena información, tiene una percepción, piensa desde el miedo, la carencia, el ego, ¿no? Entonces, el aprender a observar a tu mente y dirigirla es un regalo invaluable. O sea, es invaluable tú levantarte en la mañana y decir, ay, lo primero que mi mente comió, lo primero que, lo que la alimenté, no sé, es el recordar todo lo que sí tengo, ¿no? O es el recordar el escuchar compasivo. Me encanta que me escuchen, ¿qué tal que hoy dos durante el día? Yo estoy con personas que quieren que las escuchen, ¿no? Y que entonces voy a dar algo a alguien. O de repente recordarte en esa intención, híjole, amo a mi cuerpo. Solo hoy voy a ver el darle, alimentarlo con amor, ¿no? El hacer ejercicio. Entonces, cuando te vas dando cuenta es una cantidad de posibilidades de realmente abrir, ¿no? Abrirte a ti, tu corazón, a tu evolución, a lugares en donde cada vez te vas a sentir un poquito mejor. Que yo digo, ¿qué son cuatro minutos? Yo llevo 27 años dando consulta, ¿no? 27 años tratando con seres humanos que vienen a quejarse, a llorar, a hablar de su vida, de su salud, de que no la pueden cambiar, de que tienen dolor, tienen traumas, tienen pues todo un bagaje, ¿no? Atrás de la nutrición que crees que es una nutrición, una dieta, realmente no es una dieta. El poder del amor para mí hoy creo que es la mejor medicina. No consigo el cuerpo humano sanándose por más suplementos, por más ayuno, por más biohackers sin entender que la mejor medicina, de verdad, que cambia la neuroquímica de tu cuerpo es el amor, el perdón, el resonar contigo, con sanar todo aquello que está desequilibrado, que te está pidiendo a gritos tu cuerpo a través de la enfermedad, a través de un síntoma que regresa a tu casa, que regresa a ti, a quién eres y a qué vienes a dar. Y cuando das, para mí la energía es eso, ¿no? Es abrir tu corazón. Tenemos tanto miedo. Es que, mira, el tema de justo lo que te decía, ay, qué fácil está, voy a tomar clases, voy a alimentarme mejor, me voy a meter en todo este tema que está de moda, voy a, ¿no? Pero a la hora que te dicen, ok, pero emocionalmente, ¿cómo estás? Porque ya te regresó la misma enfermedad o porque ya, ¿no? Buscan por otro lado, ¿no? A mí me han venido gentes a verme que necesitan que se termine la ansiedad y ya no quieren tomar ansiolíticos, ¿no? O venció de acepinas y cuando los empiezo a ver me dicen, no, pero esto va a tardar un chorro, le digo, pues sí, mínimo tres meses en que te sientas un poquito mejor, ¿no? Haciendo ejercicios, teniendo en cuenta ciertas cosas, meditando todos los días y desaparece. Las personas evidentemente que se quedan son las personas que tienen ganas. Cuando llegas a un momento en el que ya sentirte hacer lo que estás haciendo ya duele más que el proceso de cambiar, cambias, ¿me explico? Es como, ya no puedo más y yo estoy muy acostumbrada a que lleguen en ese estado, ¿sabes? O sea, ya rendidos, rendidos de ya no puedo con esta ansiedad, ya no puedo y yo siempre digo es que mira, la relación que tengas con cualquier parte de tu vida es solo un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. No hay más. La relación que tienes con tu pareja, con tu familia, con tu cuerpo, con la comida, con tu trabajo es un reflejo de la relación que tienes contigo. Entonces, lo que tienes que sanar es contigo y de ahí todo lo demás empieza a sanar como por arte de magia porque lo demás solo está reflejo. A ver, es como si tuviéramos un teatro y todo el mundo está actuando ahí para que tú veas y puedas ver las cosas que tú tienes que sanar. Entonces, ese que dices es un idiota o el que me hizo no sé qué o qué, ¿no? Esa personita no, nada más está haciendo eso que tú digas es que ¿por qué me dijiste mentiras? ¿Por qué te las dices tú mismo? ¿No? Entonces, esa persona en lugar de no, entonces más bien la metes a tu sistema para que lo genere como pueda autosanar eso conmigo y no necesitas ni correrlo de tu vida solito, sistemáticamente se va a ir de tu vida y con los síntomas es lo mismo. Tengo náuseas rocks, escribe en la noche, hay una cosa que yo le llamo digestión de emociones, ¿no? que es todas las noches escribe todo tu día pero escribe todo, si tienes síntomas físicos o no, todo, 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 todo y cuando escribas, 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 rompes, bueno, lo lees, rompes, tiras al excusado y ves cuando se va, eso es como lo sueltas y digieres, ¿por qué digieres? porque si no todo eso se queda ahí y entonces ni siquiera lo procesas ni lo acomodas, ¿no? Y eso hace que puedas tener menos síntomas físicos, sí, porque sí, porque físicamente lo estás procesando, lo estás digiriendo, por así decirlo, ¿no? Que es el meridiano del intestino que es disgusto en la medicina china, porque con el disgusto de tragar, procesar lo que estás viviendo y por eso lo sientes aquí. Pues digestión de emociones. Exacto. Entonces la intención, danos un ejemplo práctico, ¿cómo voy a intencionalizar mi día o mi trabajo a pesar de que me está llevando la fregada, a pesar de que voy a mi jefe, a pesar de que la vida no está cambiando como yo quisiera, ¿cómo salgo de esa inercia, esa mecanicidad y me alineo? Pues mira, yo te diría, o sea, no es posible, parece comercial y sí lo es, pero pon el podcast, pon la intención del día y métete al baño cuatro minutos. Ok. Porque si te digo hazlo solo y cierra los ojos y si no tienes entrenamiento necesitas que alguien te guíe, ¿no? Justamente por eso empecé a guiar las meditaciones en las mañanas porque la gente me dice ¿con qué medito? ¿con qué medito? Claro, si no tienes un proceso ya de un tiempo de meditar, sí necesitas que alguien te guíe. Entonces, pues sí, por la intención del día son cuatro minutos y te vas a ir acostumbrando y cada vez que tú tengas algo que hacer en el día, o sea, yo cuando tengo una experiencia nueva le pongo una intención, ¿sabes? ¿Qué es una intención? La otra que me eché del parapente era yo intenciono soltar y desde ahorita soltar el control, soltar, ¿sabes? Y observar qué me trae, cómo me siento y observar, ¿no? Y entonces cada lugar y cada momento se puede convertir en algo que tú quieras aprender, que tú quieras evolucionar o entender, ¿no? Entonces, intencionas las cosas y observas. Entonces, la intención va de la mano con la observación. Te voy a decir algo duro. El soltar el control, suena muy fácil, te lo dice todo el mundo. Vas al psicólogo, eres una controladora, vas al psiquiatra, eres un controlador, tus hijos, tus papás. A ver, cuando yo toqué eso en una terapia medicinal que hice, ¿no? Y vi lo que acabas de decir, control para mí es sinónimo de ribotril. Si yo tengo pánico porque soy una controladora, ¿no? Y tengo esa ansiedad porque no sé, no puedo controlar nada, pero creo que controlo. Entonces, tengo que tomar el ribotril en la noche o la vencedora de acepina o lo que sea porque no sé si suelto el control quién me va a cachar o a dónde voy a soltar esa fe o quién va a responder por mí. ¿Cómo sería espiritualmente? Ok, quiero soltar el control, quiero romperme, ya no quiero ser rígida, controladora, pero ¿quién va a sostener para que las cosas sucedan? Mira, uno es soltar la necesidad de que las cosas sucedan. Ok. Cuando nosotros trabajamos mente, cuerpo y alma, te das cuenta que tú, ok, está tu cuerpo, está tu mente, ¿no? Pero está el alma. El alma es sinónimo del amor incondicional, el alma es sinónimo de, no sé, de Dios, de... gracia divina. Ajá, de la luz. El alma es sinónimo, ¿no? De Dios, de la luz, de... del amor incondicional, ¿no? El alma es todo eso y es toda esa información en la que estamos todos, o sea, el alma es, somos todos, ¿no? Tienes una mente individual, un cuerpo individual y un alma universal. Cuando conectas con el alma, conectas con la información divina, ¿no? Con este todo que está dentro de cada uno de nosotros que es tu Nahual, dirían los Toltecas, tu maestro interior, ¿no? Donde conectas con intuición y te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es esa alma? Cuando tú voltas a ver la naturaleza, te das cuenta que todo es perfecto. Las ardillitas guardan todas las semillas en sus cachetes y van reforestando, ¿no? Las abejas tienen algo perfecto que tienen que hacer. Cada quien está haciendo su papel, cada quien lo está haciendo perfecto. Todo funciona a la perfección. Eso, eso que tú estás viendo es el amor. De ahí vienes. Todos somos parte de eso también. Con esa misma perfección funcionamos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces, el observarlo de esta manera a mí me ayudó muchísimo a entender que la fe es rendirte ante lo que eres, nada más. Y hay otro ejemplo que me dio mi dada uno de mis maestros que me decía, mira, este bella, cuando uno, por ejemplo, sale un esperma, ¿no? Salen millones de espermas y quieren llegar a un óvulo, todos, ¿no? Todos quieren correr rapidísimo y dicen, yo quiero llegar a ese óvulo. ¿Todos van a llegar? No. En primer lugar, los que no le echen ganas no van a llegar a ningún lado. Los que le echen muchas ganas van a llegar, pero no saben si va a haber un óvulo esperándolos o no. Eso, ¿quién lo decide? La existencia. Entonces, así nos pasa todo el tiempo. Tú quieres, 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 lo único que te toca es observar el presente. Yo siempre digo, para eso son las meditaciones. A ver, la gente me dice, yo me encanta, pero no medito diario. Bueno, ¿qué te digo? La meditación es diario, todas las mañanas, todas las mañanas, antes de empezar tu día, si lo que quieres es realmente salirte del condicionamiento mental que te está haciendo sufrir. Yo es la única que conozco. Dame. Entonces, si tú, entonces de repente dices, ok, yo todos los días dirijo mi atención, tengo la capacidad de observar mi vida con ecuanimidad, observando sin reaccionar, observo un momento, lo bajo un razonamiento amoroso, lo que quiere decir, este momento ya me dio vueltas, porque quiero que suceda esto y esto y esto. Bajarlo un razonamiento amoroso significa, me acuerdo del amor, de que todo está diseñado artesanalmente como un beneficio para cada uno de nosotros, ¿no? Todo está diseñado artesanalmente, perdón, diseñado artesanalmente, ¿no? para nuestro beneficio. Entonces, cuando te acuerdas de eso, dices, esto es para mí. Lo que, o sea, lo que yo ya trabajé, lo que me corresponde está aquí, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer ahorita con esto? Olvidándote del resultado final, lo que tú dices, tú dices, ¿quién se va a encargar de que las cosas pasen? Es que no sabes qué es lo que va a pasar, lo que sí tienes que estar segura es que va a pasar lo que está alineado con tu evolución. Con tu evolución. Entonces, soltar. Pero sí, es un trabajo de muchas cosas, es un trabajo de entendimiento, es un trabajo de humildad, es un trabajo de sí, de fe, ¿no? Y de entender que... Y de rendirte. Cuando hablas del surrender famoso, del ego, es eso, es confiar en ese poder superior, en esa gracia, en este camino, en esta perfección que está alineado con tu proceso. Y de todas maneras, aunque tú digas, no puedo, ya me tomé otra vez el ribotril en la noche. Te va a pasar. Algo te va a pasar en tu vida que vas a tener que aprender a soltar el control porque es parte del aprendizaje de pasar por la vida en un cuerpo humano, ¿no? Es parte de todo el chiste. Me encanta. A ver, para cerrar este podcast tan interesante, ¿no? Tanto que hablar. ¿Cómo cerraríamos este año? ¿Una intención? ¿Cómo te gustaría este 2023? Todos los que te están escuchando hoy. Con responsabilidad. Ok. A mí siempre me han preguntado, Rox, ¿qué es lo que te gustaría dejarle a la gente? Siempre les digo que les pierdan miedo a la palabra responsabilidad y eso quiere decir dejemos, o sea, en este cierre de año en el inicio el que entra ya, o sea, simplemente ya en nuestra vida de depositar nuestros sueños, nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestras decisiones en nada ni nadie, ¿sabes? todos los días, todos tenemos el derecho y la, ¿no? El merecimiento. Y el merecimiento de tomar decisiones que estén alineadas al amor, a la abundancia, a la paz, ¿no? Entonces cultivemos actitudes virtuosas siempre, siempre, para entonces poder cultivar merecimiento y de esta manera si te sientes merecedor entonces yo creo que ahí es donde empieza a entrar como la magia a tu vida, ¿no? Me encanta, gracias Roxy por este episodio tan importante en estos momentos de mi vida que yo creo que cuando lo dices no sabes a dónde llegas, ¿no? Muchas veces una palabra, una frase, ¿no? Y te das cuenta muchos años después el poder que tiene la palabra, ¿no? Sí, es hermoso. Es hermoso. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.